Yoni, me voy. No me voy y le decí, rápido. Y vamos a venir a celebrar cuando me cae. Ya viene, vamos a sentir. Está diciendo en el Nota que yo era algo. Ay, de repente le pasaba. ¿Cómo? Ajá. Compramos leche, porque dice mi tía que va a ser la noche leche de pierna. Ay, qué bella. No, porque la leche, la leche de vaca. Si le preguntamos, quiere irse. Es que así creo que nadie quise irse. Vaya, del uno, del uno al cien, cuántas ganas tenés de irte ahorita? Sí, pero. Sí, vaya. Es que la chiquita no quiere irse. Del uno al cien, cuántas ganas tenés de irte después de este día? De que vamos de un mes acá adelante? Ya se va por la fecha. Vaya, es que ese es el problema, que vos también tenés el deseo de irte. Sí, pero yo quiero despedirme de todo. Y así, no así, de los 30 minutos ya decirme que me voy. Y así no quiero. No quiero despedirme. Yo fuera diferente. Yo fuera diferente. No quiero despedirme de todo el último día. No, pero es que no le dijeron que te ibas a ir más antes. Yo fuera diferente porque yo mejor de un solo agarrar porque no soportaría irme a despedirme porque todos pasarían como usted va a que me digan, no te vayas. Ajá, y fíjese que yo haría esto también. Yo si acaso, ¿cuál mensaje le diría yo? La primera vez que nos viene a ir para el yuca. Desde que sale aquí se siente un ñuda aquí, como que ni respirar. Yo el día sin diablo llegué a dar. ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue la primera vez? Horrible, hija, horrible. De mi familia. Yo imagino que quizás iban en el bus y ustedes... Llorando. Sí, con todo aquí cuando yo pasé. Sí, ustedes en el bus no vinieron. No, en avión, papá. No, sí. También me preguntan. No, porque si van en el bus y se arrepentían al medio camino, estamos para la República. Ya estamos a encontrar. En barco, ¿no? Yo digo que si algún día me voy, no me voy a despedir de nadie. Yo tampoco. Ah, está bien, vayan, chiquín. ¿Qué? Sí, 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 sí. Ya imagino. Es cuando lleguemos allá nosotros con pisos. Esa. O sea, es más grande, ¿no? Y veamos. Ahí vamos al club y veamos a la chiquín. ¡Vax y bah! Imagínate que nos llevan a la lista. Cuando desvuelta veo las piernas de ahí. Ya a la lista de repente vamos nosotros grabando y vamos viendo a la chiquín. ¡Chiquín! ¡Chiquín! Por razón, estaban todos los ojos, te vamos a decir. Yo te voy a dar la reconoción. Yo te la voy a dar la reconoción con la risa. ¿Cómo es la chiquín? ¿Cómo es la chiquín? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para Carolina del Norte. ¿Cómo es? Anguingo. Anguingo. La fronquita también. La fronquita de camión. ¡Ah! ¿A quién le vamos a decir frente al camión, frente al bus, frente al trailer? ¿A quién le vamos a decir? ¿Con quién va a apelar la Alejandra, la Jocelyn? ¿Con quién le vamos a decir? Mira, aquí le vamos a decir. ¡Razóxico! ¿A quién le vamos a hacer burda por cómo habla? ¡Chiquín! ¡Ay, chiquín! ¡Ay, chiquín! ¡Ay, chiquín! ¡Ay, chiquín! ¡Ay, chiquín! ¡Ay, chiquín! ¡Ay, don Johnny! ¿Quién lo va a obligar que paguen y que cobran? Ni aun así paga, imagínate. ¡Ah! ¡Ay, chiquín! ¡Ay, chiquín! ¡Ay, chiquín! ¡Ay, chiquín! Literal, don Johnny. No, es don Johnny que lo paguen. Bueno, un gusto, chiquín. ¡Salud! ¡Ay, chiquín! ¡Ay, chiquín! Y yo aquí sigo. Y quedamos. ¡No, no importa, nuestros amigos sean! ¡Vamos, no te decidas, chiquín! ¡Aquí vamos a estar! ¡Aquí vamos a estar! Sí, yo he capaz... ¡Yo puedo tu decisión! ¡Decidita rápido, chiquín! ¡Ay, es que no va a estar! ¡No se va a ir! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Bueno, si te decides a medio camino, ya te espero enseñar. Con esto vas a pensar y decir, ¿qué es lo que vos querés? No, ¿qué es lo que te están pidiendo? ¿Qué es lo que vos querés? No, ¿qué es lo que te están pidiendo? ¿Cuál es el problema? Ese es el punto. ¿Qué es lo que vos querés? Después vas a decir, ¡Puchica! ¿Por qué no me vine cuando tuve la oportunidad? Pero en los momentos de enojada nomás, porque ahí lo demás tu vida es normal, hija. En los momentos de cólera o de capricho es cuando... Yo no le estoy diciendo ni que se vaya ni que no se vaya, sino que le estoy diciendo qué quiere ella, porque ella quiere, no lo que le digan. ¿Qué quieres? Porque yo te puedo decir, vaya chiquita, que ahorita mismo. Es que yo lo que yo quiero es no irme. ¿Pero quieres estar allá? Y entonces, ¿por qué no vas a tu casa y decís a tu familia y yo no quiero irme? Es que está raro, ¿qué es lo que hace? Está raro porque ella no quiere irse, pero sueña con estar allá. Yo sueño con... El tipo de visitante no ha visto. Ella quiere ir en avión. No lo podemos hacer, porque ya nos volvieron a su pencero. Que quirky ya no queremos. El tipo de visitante no wills. No, en la casa... Grajamos... Hazos � chili, una buena 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 buena. ¿Qué vas a dejar? No va a dejar, o menos, o menos, O menos, pero así no nghia está. grito pelón gordo y será que el pelón va a ir a buscar allá con razón y es que puede viajar agarrar una pala y una piocha y nos vamos a seguir allá almozar almozar prefiero ir si no trabajar bueno camarada yo creo que todos están comiendo y decir que no, mejor ir a la casa yo también voy a comer más que las dos bichitas para allá imagínense ir solo yo de más responsables de ahí la tele de los chiquitos que allá va va a tres niños la gente la que va de todos lados imagínense la serie que acabamos de hacer todo lo que pasó usted sabe todo lo que pasó en la serie imagínese pueda suceder eso que pasó no di no sé qué la serie del inmigrante hija ah es que yo no estaba acuérdese andaba en lo de los braques yo no me iba con lo de los braques imagínense que yo fui a despedirme no más que venir una semana mi abuela estaba llore y llore que no me viniera que se le juraba que no iba a regresar el choco también el diablo me dijo a mí que le va a entrar con todo el diablo dijo el diablo dijo yo porque conquisto a londra la conquisto dijo yo no me voy acá me voy a conquistar pues la diablo me humillan por feo y negro no la nadie ya le ve que no la va a ir es que ella es responsable te voy a decir yo creo que no hay negro feo el americano decirle que que le dijo gana yernis es que ya no hay suma bien que gana yernis suma bien que si no hubiera estado bien que no hubiera habiendo a ver que crees a que hora esta la salida según la media estaba a las dos y media dos y media y las dos y media y 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